hola chicas llegó un momento de celebrar el amor y la amistad quiero compartir contigo este look que se sale de lo cotidiano si quieres resaltar y verte hermosa ese día acompáñame voy a comenzar aplicando un primer voy a utilizar por profesional de benefit este me gusta porque me deja la piel muy lisa que sea los poros abiertos para que cuando aplique la base todo quede muy bien estoy utilizando la estudio fit fluid de mac me gusta porque tras que se aplica como ligerita me cubre muy bien todas las imperfecciones y todas las marcas que tengo de cuando me daba mucho apne y también voy a estar utilizando la paleta de nits en dos tonalidades primero voy a estar utilizando un tono salmón para ocultar la parte oscura de los ojos luego de aplicar ese tono salmón voy a aplicar este tono amarillo que este es el que voy a utilizar para ya se iluminar un poco mi rostro en la parte debajo del ojo ya dándole un poco hacia abajo como tipo en triángulo para darle una iluminación muy bonita a la hora de retratar para mí no hay nada mejor que para difuminar nuestro maquillaje que la beauty blender muchas me han preguntado que cómo se utiliza recuerden que se utiliza húmeda para dejar un acabado casi perfecto ahora voy a hacer un poco de control en mi cara y voy a utilizar esta paleta de nits en los tonos oscuros y voy a solamente a ponerlo en algunas partes en específico y vamos a simplemente a tener paciencia a la hora de difuminar esa zona tan oscura el polvo que voy a estar utilizando para sellar es el light medium de milani me gusta muchísimo la terminación que deja en la cara la deja muy bonita suavecita y no se ve cargado en esta ocasión haré mis cejas con esta sombra de mac que se llama expreso en tonalidad mate la paleta que voy a estar utilizando en este look es el de zoeva una de mis paletas preferidas y debería tenerlo cualquier chica porque tiene unos colores hermosos voy a comenzar aplicando este tono en la parte de afuera de nuestro ojo y subiéndolo hacia arriba teniendo paciencia en el momento de difuminar vamos a ir a aplicando colores desde más claro hasta más oscuros para dar una profundidad a nuestra sombra hermoso de nuestros ojos en la parte de arriba voy a aplicar este color que es un poco más sencillito más clarito y así hacemos nuestro degradado un poco natural uso nuevamente el color expreso que utilicen las cejas para seguir tratando de hacer esa profundidad en el ojo dejando el parpado en blanco en el centro para lograr el look que quiero hacer en este san valentín continuamos dando un poco de profundidad ahora con este color un poco cobrizo un poco de destellos oscuros en nuestro centro también tenemos que tener mucha paciencia al difuminar y al aplicarlo voy a utilizar estas gotitas de eeuf que hacen que nuestro maquillaje dure bastante a nuestra sombra y voy a utilizar esta sombra blanca de neutrógena me gusta muchísimo esa sombra dice que ya tiene primer incluidos pero yo quiero ponerlo que se vea bien 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 firme ese color blanco para poderlo difuminar entre los colores oscuros que tendrá al alrededor también debajo de la ceja puede aplicar ese color blanco pero vamos a difuminarlo bastante para que se vea natural retocamos los colores donde ustedes crean que sea necesario y recuerden chicas paciencia al difumidor en esta ocasión utilizaré un delineador en crema el black track de mac me gusta muchísimo es uno de mis preferidos y tenía tiempo que no lo utilizaba quería aprovechar esta ocasión que quería hacer un delineado muy exagerado y utilizarlo nuevamente aplicaré un poco en la parte de abajo y después lo difuminaré con una brocha plana también utilizaré un poco de sombra oscura para continuar difuminando ese line en la parte de abajo y hacer esta parte de abajo de los un poco smoky un poco profunda también utilizaré un poco de asoma blanca en la parte de abajo aplicamos pestaña máscara y continuamos ahora aplicaré el bronceador de stila en el tono 02 me gusta muchísimo porque no tienen nada de brillos totalmente más recuerden que toda la información de los productos estará en mi blog les dejaré el link abajo el blog que estaré utilizando es el pitch twist de mac me encanta porque tiene los destellos muy hermosos y como iluminador estaré utilizando de mac también la edición especial diamonds de rihanna el line el que estoy utilizando en el spice 09 de milani y el labial que estoy utilizando es el candy sexy mate de mac bueno chicas hasta aquí llegó este tutorial espero que les haya gustado que lo pueden hacer en este san valentín las quiero y la amo un montón de todas ustedes y será hasta el próximo vídeo bye bye